Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com El productor de Despacito está en este proyecto La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com La canción para dedicar una canción Como le dice el título es para La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com La temática que es importantísimo Que siempre La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com Si sabes que estoy Mira estoy en una etapa importante La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com Donde realmente digo yo que La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com ¿No estábamos al aire? Listo, ya La calle se escuche Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalvie.com El equipo digital Y estamos con Andrés Felipe Giraldo Bueno Bienvenido Por favor, muchas gracias Yo sí decía O sea, no saben lo que pasó Aquí mis amigos dones Que están ahí viéndonos Hablar Hace como media hora No decían nada Yo no encontraba el link En Facebook Y yo decía Pero estamos haciendo una entrevista Nada, bueno, acabamos de comenzar Porque llevábamos media hora hablando Antes de que ustedes estuvieran aquí con nosotros Les voy a compartir el link De acuerdo Es que empezamos a hablar Y entonces Pipe y yo Como súper serios Involucrados Conectados En la entrevista Y de repente No, van al aire en 3, 2, 1 Al aire Y nosotros, ¿qué? Exacto Pero bueno Pipe les está compartiendo El link para que Se vayan conectando Y pues los que ya están aquí Los quiero Les quiero hacer la invitación Extenderles la invitación A que vean Confesión El nuevo video Y sencillo De Pipe Bueno Que ya está rodando en redes En el canal de YouTube En vivo También está Para que le echen un ojito Y se vayan contextualizando De cuál es la confesión De Pipe Bueno Pero otra vez Te quiero dar la bienvenida Pipe Claro que sí Nada, aquí como estamos en vivo Pues estoy compartiendo el link Vamos a compartirlo Ahorita mismo Ya En 3, 2, 1 Ya, ahora sí Pipe Me estabas contando O más bien yo te pregunté Hace un rato Que la música urbana Ahora está cogiendo Mucho auge El reggaetón El trap, etc Y que en este sencillo En confesión Vemos que La música urbana Y la música popular Hacen Hacen Se entrelazan Claro ¿Por qué decides hacerlo así? Bueno, a ver ¿Qué pasa? Simplemente la música urbana Y la música ranchera Son los dos géneros Más importantes A nivel mundial De habla hispana Son dos géneros Que han crecido demasiado Pues la urbana Es la tendencia De la corriente mundial Incluso en países Donde se habla español Y la música regional mexicana O popular O ranchera Como le quieran llamar Pues es el segundo género Con más crecimiento En los últimos tres años Así que Unir estas dos canciones Unir estos dos tipos de música En los dos a la canción Es bomba Es coger Y hacer una mezcla Que creo yo Que cuando se hace bien hecha Cuando se hace de manera homogénea Que se sienta armoniosa Pues simplemente Da como resultado Un gran éxito musical En este caso Bajo la composición De Mauricio Rengifo Que viene a ser Dandy Que fue productor de Despacito Está Andy Clay Un amigo cubano Compositor increíble Y estoy yo Escribimos una letra Para confesarse Una letra para declararse Una letra para dedicar Eso es confesión Me estabas contando Pipe también Que esta canción Justamente Pues es para arrodillarse Para decirle a la persona Que uno quiere Oiga me gusta Vayamos en serio Exacto ¿Cuál es la confesión De Pipe Bueno? Bueno mi confesión Yo creo que sería Muy fácil Es decirles que Que estoy en un momento Les confieso Que estoy en un momento De una etapa transicional De mi carrera importantísima De la cual obviamente Necesito apoyo De todos ustedes Que estoy trabajando Para hacer música diferente Para proponerles Que para los que me piden ranchera Que no deje este género Va a haber música para ellos Que para los que me piden Que sí Que quieren que yo cante Algo así como aguardiente Que algo urbano Que me queda muy bien También va a haber música Para ellos Así que viene una etapa Importantísima Donde voy a demostrar Mi versatilidad A flor de piel Sin pena Sin pena Sin tapujo Un álbum increíble El que viene en camino Esta canción Esta canción es la punta de lanza Que los artistas Tanto del género popular En San Alejo Sí Entonces en esta ocasión Un reality show Que se llamó La Pista Donde teníamos que bailar Que era de caracol Ahí nos volvimos mucho más amigos Nos conocimos ya a la persona Andrés Felipe Giraldo Y a Sebastián Yapez Y él sabe que soy admirador De su música Sabe que soy seguidor De su carrera Que siempre le deseo Lo mejor Buenita energía Y que además Pues que si Él tiene ganas De grabar conmigo Pues él sabe Que aquí tiene un amigo Con el que cuente Y aquí estoy listo Yo también soy muy fan De Sebastián Yapez Y por ahí nos está viendo Él lo sabe Pero yo también Te quiero contar Que estuve entrevistando A Cristian Nodal Que sabes que está Pues muy en auge Dentro de la música popular Y me dijo A mí me encanta Pipe Bueno Y me gustaría mucho Hacer algo con él Sí Estuvo de hecho En Medellín Cantamos juntos En la feria Las Flores En el estadio Atanasio Girardot A 42.800 personas Pusimos a vibrar esa noche Es un gran parcero Un parcero Un amigazo Talento juvenil Que además He agradecido Porque le abre Una vez más El espacio A la música ranchera Que él bien lo sabe Que incluso desde México Venía como que En decadencia Muriendo Él vuelve Y le abre un espacio De este género Y por eso la tendencia A mí ahorita también Es completamente ranchera Es como Para mí el género Que siempre Quería yo terminar De empujar Era la música popular Convertiéndose en ranchera Que es como la máxima expresión Que la música popular Se viste de gala Cuando uno hace mariachi Así que con todo el ánimo De conquistar el país De Cristianodal Que vamos con ranchera Y somos hoy día Gozamos de una bonita amistad ¿No? De hablar incluso Por Messenger Como mirar Si van a pasar proyectos Pero Pipe Bueno Es muy probable Que grabemos Estamos esperando Que termine su disco Que ahorita está un poco Tareado Trabajando en él Digamos que finalizando Tal vez septiembre Está un poco más desocupado Sí Igual tú ya has hecho Varias colaboraciones Con otros artistas Pero ¿Cuál de todas Bueno Y también admiras Muchos otros ¿Con cuál artista Que no hayas hecho Colaboración todavía Y que de repente No sea del género popular Te gustaría hacer Una colaboración? Que no fuera del género popular Me encantaría Hacer algo con Mike Anton Y sería espectacular Simplemente maravilloso El Flaco Para mí es 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 un ejemplo perfecto De 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 lo que significa Ser buena música De cómo se ha echado A la espalda Un género musical Completo ¿No? Siendo como El representante Más grande De la música salsa Que además también Representa la versatilidad Que me Me identifica a mí ¿No? Es un artista Que te canta una balada Que te canta En inglés En anglo Que te canta una salsa Que te canta Una canción Como lo fue La gozadera Con una persona Que es Algo más urbano Tropical Tiene una virtud Gigante Que es la versatilidad Y como yo me identifico Con eso Para mí Algo con el flaco Sería Completamente increíble Yo quisiera volver Sobre el tema De las confesiones Pipe Porque aquí Por interno Y muchas fans tuyas Están que se preguntan Si Pipe Bueno Dentro del marco De esas confesiones Está volviendo Con Jessica Cediel Por las fotos Que han publicado En redes ¿Qué pasa ahí Pipe? Nada Es muy sencillo Yo nunca he dejado De hablar con Jessica Jessica es una muy buena Amiga mía La quiero La respeto Le deseo lo mejor En su carrera En su vida amorosa Tengo entendido Que hoy día Tiene pareja Nada Fue una foto Que monté Que no te niego Estaba yo en entrevistas En la gira de Cali De promoción La monté Como un TVT Sino que no O sea A la hora de hacer el caption Cuando lo escribí No escribí Lo del TVT Y la monté Y me metí A una entrevista Que duraba Casi como 45 minutos Claro Para cuando Para cuando había terminado La entrevista Tenía las redes A explotar Pero qué pasó Claro Que me di cuenta Que no había puesto Ni TVT De nada Entonces la gente Quedó como Que se quedó especulando Simplemente lo dejé Así un rato Es un tema más De que la gente Pues empezó a darle Mucho bombo A esto Y los dejé Que hablara Un tema Diferente Somos muy buenos amigos Mucho aprecio Y respeto Por su vida Privada Y demás Pipe Entonces Qué está pasando Con tu corazón Estás con pareja Soltero Soltero Recibiendo hojas De vida Ay Dios mío Que las manden ya Disponible Número Número PBX Ya mismo Ya 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 Oye Pipe Qué tal eres Para las preguntas De mente Sin mente Para que me contestes De una preguntas Vale Vamos a ver Qué pasa Te voy a hacer Varias preguntas Unas relacionadas Con tu disco Y otras Diferentes ¿Preparado? Claro que sí ¿Estamos melos? Estamos melos Sí, 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 sí Bueno Yo por acá Les quiero mostrar También en cámaras Tengo una lista De varios éxitos Entre ellos Confesión Que ha grabado Que ha grabado Tipe bueno Varios los conocen También nuevamente Los invito A que se escuchen Confesión Y yo te quiero preguntar Por cada uno de ellos Pero además ¿A quién le dedicarías Cada uno de tus éxitos? Claro De una Me vas a dar un nombre Sin mente Entonces ¿A quién le dedicarías Confesión? Una confesión Yo creo que se la dedicaría A una amiga Así de la que me he enamorado Decirte un nombre Como que no se puede Pero una amiguita ¿Una amiguita? Uy, pero ¿Cómo hacemos si en todas Me vas a responder Una amiguita? No Esa es la primera respuesta Bueno Confesión Segunda Aguardiente 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 Yo creo que esa sería Con todos los amigos Los parceros del colegio Para tener un guaro ¿De qué colegio saliste? Se llamaba The New School En Medellín En Medellín Ajá Pero eres caleño Sí, caleño Que hablo de Medellín Exactamente Ok La tercera ¿Tú hubieras ido antes? ¿Tú hubieras ido antes? ¿Sabes que la gente me decía Que yo había cantado esta canción Para Jessica Cedilla Yo no se la dediqué a ella Pero digamos que se la podría dedicar a ella Ajá Bueno Igual siguen siendo muy buenos amigos Y que eso quede muy claro Exacto La invitación La invitación Fíjate que esa canción La escribí yo Para hacerla con Juancho Para dedicársela A todas las mujeres hermosas Que nos están viendo Así es ¿Dueño de ti? Dueño de ti Se la dedicaría yo Se la dedicaría yo A mi mamá A tu mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Marta Marta Bueno ¿A quién le dedicarías Devuélveme la vida? Devuélveme la vida Uy Dios mío Se la dedicaría A mi primer amor ¿Podemos saber el nombre Ese primer amor? Se llama Se llama Laura Laura Bueno Siguiente tanda de preguntas Sin mente como el de mente ¿Preparado? A ver Suéltalas Una buena banda de rock Queen Un buen vallenatero Diomedes Díaz Una buena salsa Marc Anthony Marc Anthony ¿Te sabes alguna cancioncilla Por ahí que nos quieras cantar? De Marc Anthony Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Y bueno se me olvida un pedacito Mendoza me encanta Eva Bueno muy bien Muy bien Bueno ya me dijiste Con cuál artista te harías Una colaboración ¿Se puede saber con cuál De pronto Nunca, nunca, nunca Nunca en la vida Te harías alguna? No Yo no tendría No tendría nombre para darte Porque soy Admirador Soy melomano Admirador de la buena música Creería yo que Después de que esté Dentro de la posibilidad Y mi gusto De hacerlo Lo haré con todo El mayor de los gustos Andrés Felipe Giraldo ¿Por qué Pipe bueno Y no Pipe Giraldo bueno? Porque comercialmente La gente le pareció Que era mejor Y bueno Me decían Pipe Giraldo Pero mi otro apellido Es el de Felipe Giraldo bueno Entonces dime tú ¿Cuál me queda mejor? ¿Pipe Giraldo o Pipe bueno? Ambos ¿Seguro? O como te gusta Que te digan Pipe Giraldo bueno Andrés Giraldo bueno Pipe Andrés Andrés Pipe Como ustedes quieran Ustedes son las que mandan Como me quieran llamar Yo estaré contento De que lo hagan así Pipe bueno ¿Quién eligió Finalmente tu nombre? Igual llevas mucho tiempo En esto En la música Casi desde Los 15 14 años Estás dándole ¿Quién decide lanzarte Al estrellato Como Pipe bueno? A mí siempre me llamaron Pipe Siempre fui Pipe Por la abreviación de Felipe Me decían Pipe Giraldo En el colegio Y en el estudio Me decían Pipe bueno Era un tema Que los Calderón Recuerdo muy bien Como que me molestaban Así Oye que la chica De la tienda de abajo Digo que tú estás muy bueno Que tú eres Pipe bueno Y yo le dije Ve pero mira que ese es mi apellido Le dije yo Es mi apellido materno Es que Ah mira te sale Pero nos quedó ahí Como entre un chiste Y chanza Y el día que decidimos Estábamos decidiendo Realmente cómo llamarnos A mí ya todo el tiempo En el estudio Me decían Pipe bueno Entonces cuando me decían Bueno ¿Cómo te vas a llamar? Yo dije no Yo creo que ya está decidido Eso es Pipe bueno Ya estamos listos Y así quedó Y así quedó Pipe bueno No me sabía esa historia Todo por la chica de la tienda Sí Todo por la fan de la tienda Así comenzó Así comenzó Esa historia Con un chiste De una chica de tienda Pipe Todos queremos saber Cómo incursionas En la música popular Igual es bien sabido Que muchos jóvenes Tal vez tienden a inclinarse Por Otros géneros Por otros géneros Del mismo Luis Alberto Posada Dio Gómez El Charito Negro Fernando Urbano Luisito Muñoz Y simplemente dejé Y decidí darle rienda suelta A lo que yo sentía Que me gustaba Era música con la que Yo me sentía identificado Como fui tan enamorado Desde pequeño Así mismo sufrí Entonces Tuve un desamor Que me permitía Poder transmitir Y interpretar Con tanto sentimiento Cada una de las canciones Y lo que yo sentía Y lo que fluye Por mis venas Era este género musical Obviamente crecí En Medellín Que es la capital Del reggaetón Entonces Tengo también un gusto Por el urbano Demasiado Digamos que arraigado Pero para su momento Lo que quise interpretar Fue Música popular Música ranchera Y después obviamente Poco a poco Se fue transformando esto Y Quería darle gusto A lo que yo tenía Por la música urbana Recuerdo tanto que Grabé una canción Con J Balvin Joe Willi Randy Pipe Calderón Que se llamó Mi mamá de Colombia Y nada Empecé a dejar ver Que también era Un género de mi agrado Y pues ya hoy día Lo que decidimos es Darle rienda suelta A esto Darle gusto al gusto Y viene mucha música urbana Que también me han pedido Se les va a dar música urbana Y para los que piden música ranchera Se les va a dar música ranchera Ay Dios mío O sea que te vamos a ver Cantando un reggaetón Claro Bueno ya lo han hecho Desde Aguardiente La invitación Pero cantándolo Cantándolo Rappiando Y con toda la pinta del mundo Más allá de Rappiándolo Cantándolo Y la pinta Va a guardar mi identidad Obviamente tendrá esencia Si no No sería original Creo que no Sería Una persona disfrazada Entonces bajo mi identidad Voy a interpretarles Esta música Que como ya Ahorita te dije Creo que ya lo hemos hecho Aguardiente Es una canción Netamente pop urbano Que hicimos con Al lado de Pazabordo La invitación Pues es un dancehall Con Maluma Netamente urbanas Más allá de rapear Pues es cantar Mostrarles Ese otro lado De Pipe Bueno Pipe Finalmente Y antes de que Le digamos a todos Tus fans Y a todas las personas Que se están conectando Pues que vean otra vez Tu canción Y que te sigan en redes Te quiero pedir Que nos cantes Un pedacito de confesión Claro Por favor Esta canción dice Por eso te voy a llamar Porque te quiero Yo te quiero Yo te quiero Y antes que lego El corazón Está primero Y no me importa ya Si no me quieres más Y no puedo disimular Ahí está Ay me encanta Gracias Pipe A ustedes Gracias Y pues a todos ustedes También muchas muchas gracias Por conectarse con este Facebook Live Por estar muy pendientes De la calle Call De la calle De nuestro canal de YouTube Y por favor Denle click a la campanita Síganos Suscríbanse Cuéntenos A quien más Quieren ver aquí Cuéntenos Que otros tutoriales Que otros tips Quieren conocer A través de nuestro canal Y de nuestras diferentes redes Y otra vez Gracias Pipe Por conectarte con nosotros ¿Quieres mandarle un saludo final A tus fans? Claro No ha faltado agradecido Yo con ustedes Para ser los mamacitas Que se preparen Que viene mucha música Nos vemos el 7 y 8 de septiembre Con Mike Anthony En Cali En Bogotá Para que se den cita conmigo Que me pueden seguir en Spotify Para que estén pendientes De todas las canciones Que van a salir No solamente para radio Sino para la calle Para el flow digital Canciones que les van a encantar Sigan el playlist Que tengo en mi perfil de Spotify Que es buenísimo Llevar rancheras Despecho y licor Para los que saben de buena música Van a encontrar muy buenas canciones De diferentes artistas Para que se la gocen Un fin de semana Con un traguito Con responsabilidad No va a faltar Nada Que sigan escuchando Confesión Que hay un nuevo éxito musical Ahí, ahí, ahí Bueno, Instagram Instagram, Facebook Todo eso Muy fácil Arroba Pipe Bueno en Twitter Pipe Bueno en Instagram Pipe Bueno 10 En Snapchat Pipe Bueno Fans En Facebook Y Pipe Bueno Music En YouTube Bueno, pues ya saben Sigan a este bombón En sus redes sociales No se pierdan Confesión Y el resto de su trabajo Musical Que muy pronto Escucharemos y veremos Gracias Pipe Gracias a ustedes Un saludito La calle se escucha Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalle.com La calle se escucha Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacalle.com La calle se escucha Todas partes Búscanos en nuestra página Búscanos en nuestra página www.lacalle.com La calle se escucha Todas partes Búscanos en nuestra página www.lacallie.com La calle se escucha en todas partes Búscanos en nuestra página